¡Suscríbete al canal! Número 5, Famous B, José Ortega Número 6, Camagüey, César Mora Número 7, Strawberry Day, José Ambrosio ¡Arranca el clásico Esmeralda! Camagüey por el lado exterior, por el Riel East Mid Por el centro viene avanzando Light Wicked Buscando a Comodo Vika Por fuera viene Pachanjera Entre ejemplares viene moviéndose a la Gadora Atrás Alondra, Strawberry Day e Imposible Alcanzan la primera curva Adelante está Light Wicked Camagüey por el lado exterior de gorra amarilla Por el Riel está avanzando East Mid de color azul El primer cuarto en 25-1 Adelante gran duelo Entre el número 2 a Light Wicked contra East Mid A medio largo de ellas está corriendo Camagüey Así desembocan en la recta opuesta Por dentro está avanzando para el cuarto lugar El número 2 Vika por fuera Pachanjera Entre ellas a la Gadora Más atrás están avanzando Alondra, Famous V Al fondo Imposible y Strawberry Day La mitad del camino en 51-2 Por el lado exterior Camagüey está atacando ya Por el centro está corriendo Light Wicked Pierde velocidad East Mid y hace su movimiento ya Pachanjera Están bordeando la curva final Camagüey contra Light Wicked En tercero East Mid avanzando por el lado exterior con muy buen paso El número 3 a Pachanjera con Antonio Ambrosio Van a concluir la curva Camagüey con César Mora Al ataque por el lado exterior Pachanjera Entran a la recta final East Mid vuelve a la pelea pegada a los palos Pachanjera por el lado exterior Camagüey de gorra amarilla Por el riel East Mid una recta final sensacional Por el lado exterior Pachanjera Por dentro East Mid Gran duelo de poder a poder La mexicana East Mid desacolándose East Mid con Moisés González Pachanjera por fuera Es East Mid la ganadora Pachanjera se queda segundo Camagüey tercero Así llegan En el círculo de ganadores número 1 East Mid Potranca colorada de 3 años Hija de Mordan Regal en Sky Dancer Por Crafty Prospector Criada en México por Don Gaspar Rivera Torres Pertenece a la cuadra Santa Rita Entrena Juan Ruiz García La montó Moisés González García La montó Moisés González CBD Con Moisés González García La montó Moisés González García La montó Moisés González García Gracias.